La idea también es que ustedes no se queden con esto que nada más es para física, la parte de álgebra les va a servir mucho, la mayoría de ustedes va a llevar álgebra lineal, es un hecho en algún momento de su vida, y es mejor que se queden mejor con la idea de la álgebra sobre estas flechitas, incluso la gente que va a actuaría, ellos llevan álgebra lineal, los que van a programar llevan álgebra lineal, y la gente que más viene de artes, la gente que es artista, ellos van a tener que usar la parte de flechitas, entonces son dos formas de ver un solo objeto, en cambio los números, regularmente nada más hacían una de ustedes, que era precisamente verlos nada más como operaciones algebraicas, los números ordinarios, casi no los dibujaban, los empezaron a dibujar en algún momento de su existencia en la primaria con la ranita que saltaba la recta numérica, o el venadito, o cualquier cosa que saltara, era necesario para explicarles los números, pero en esta ocasión vamos a estar usando las dos, son muy útiles las dos, lo que no quiere es que se queden que nada más una u otra, vamos a estar brincando, van a ver ahora con la ley de Newton, vamos a estar brincando de una anotación, con dibujos, con flechas, al álgebra, entonces, bueno, y la gente que va a actuaría, y todas esas carreras que no usan cosas visuales, mucho, se van a quedar con la pura álgebra, los artistas, los arquitectos, y toda esa gente que dibuja mucho, van a quedarse con la parte de las flechas, y ambas, ambas son muy útiles, y los que hacemos ciencia, pues brincamos de un lado a otro, entonces, es muy importante que ambas queden claras, o al menos que sepan que existe, ok, entonces vamos a, vamos a compartir, ya les compartí la pantalla, y lo que vamos a ver ahora, ayer, ayer vimos, justamente, lo que era el, la suma y la resta, cómo la definíamos con vectores, las puede ser con dibujos, recuerden el triangulito, o con el paralelogramo, este, pero qué pasa cuando ustedes tienen la multiplicación, ¿existe la multiplicación de vectores? La respuesta es sí, la respuesta es sí, nada más que tenemos dos tipos de multiplicación, a diferencia de los números, que solamente hay un tipo de multiplicación, en los vectores tenemos una sola multiplicación, en dos multiplicaciones, perdón, en los números una, en los vectores dos. ¿Cuál es el punto? Este, una de las multiplicaciones que tenemos, es el producto punto, la otra va a ser el producto cruz, que no vamos a ver aquí, no lo requerimos, la gente que vaya a llevar física tres, posiblemente, depende del profesor también, ¿no? Este, pero regularmente se utiliza para rotaciones, de objetos, se va a utilizar el producto cruz. Nosotros no lo requerimos, no vamos a ver cosas que rotan, aquí, que giran, sí, girar es darle vueltas a algo, ¿no? Como cuando usted, una, una curva, como el planeta Tierra está girando alrededor del sol, pero la parte de la Tierra que gira en su propio eje, la rotación, o un, este, trompo, por eso no lo vamos a ver aquí, se va a estar física tres, ¿no? Entonces, los que no lleven física tres, pues no hay ningún problema, ya se quedan con el puro producto punto, ¿no? El producto punto es una, es una definición que es muy importante, porque lo que va a pasar es que cuando ustedes multipliquen dos vectores, usando el producto punto, lo que van a obtener va a ser un escalar, es decir, dos vectores se multiplican y van a obtener un número, ya no van a obtener un vector, va a ser un número. En cambio, el producto cruz, el que van a ver después, algunos que lo vean, van a multiplicar dos vectores y les va a entregar otro vector, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para nosotros, hay dos, hay muchas importancias que tiene el producto punto. El producto punto tiene tres cosas importantes en física, una, para encontrar ángulos entre vectores, otra, para definir simplemente la multiplicación, los que hayan visto el trabajo en física de escundar en algún momento, les decían que el trabajo en física se define como la fuerza por distancia, pero la distancia es un vector, y la fuerza también. Entonces, lo que se hace es decir, la múltiple, es el producto punto entre la fuerza y la distancia, ¿no? Entonces, y se obtiene un número, de ahí se va a definir la energía cinética y de ahí sale el teorema de energía, que nos dice, bueno, la ley de conservación de la energía, que nos dice que todo lo que, nada se destruye, bueno, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, no pueden crear energía de la nada ni destruirla. Eso lo vamos a ver al final del curso, la energía. Entonces, pero por un momento vamos a definir entonces en matemáticas, en física, ¿qué es el producto punto? ¿Vale? Entonces, el producto punto, vamos a tomar un vector A, con componentes A1, A2, si lo quiere escribir así, pero nos conviene más la notación de IJ, ¿no? A1, A1I, A1I, A1I más A2J, y B, igual con componentes B1, acuérdense la punta de la flecha, serían dos, las coordenadas, o lo pueden escribir como suma, B1I más B2J, tenemos dos vectores. Vamos a definir el producto punto de A por B, y lo vamos a escribir A punto B, el puntito ahí, y se va a definir simplemente cómo multiplicar los componentes A1 por B1, y sumarle la multiplicación de los componentes A2, B2. Si se fijan, ya este, este ya es un número, este no es un vector, de hecho ya no tiene IJ. Si no tiene IJ en una suma, quiere decir que ya tiene su número ordinario, de los que trabajan en MATE sin vectores, ¿no? Entonces estamos convirtiendo a través de un producto, de una multiplicación, este, estamos convirtiendo un vector, dos vectores, en un solo número, ¿vale? Es muy útil esta definición de multiplicación, les digo que hay otra, y también les recuerdo que no, en vectores no hay división, ¿no? Entonces, nada más se definen las dos multiplicaciones, la suma y la resta de vectores, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo, un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que el vector A es 4I más 6J, si lo quieren ver en notación de coordenadas sería 4,6, y el vector B sería el 3I menos 7J, en notación de, bueno, de coordenadas o componentes sería 3, menos 7. Entonces, ¿cuál sería el producto punto de estos dos vectores? Entonces, sería simplemente multiplicar los componentes iniciales y sumarle la multiplicación de los productos, de las componentes, las que siguen. Entonces, sería multiplicar 4 por 3, es este. Y le suma más, 6 por 7, pero es negativo, recuerden, 6 por menos 7, 4 por 3 son 12, 12, más por menos da menos, 6 por 7, 42. 12 menos 42 es menos 30. Entonces, el producto punto de estos dos vectores, A punto B, va a ser menos 30, ¿ok? Y eso ya no es un vector, eso es un número. ¿Ok? Como estamos en matemáticas, evidentemente, esto no tiene unidades. Si fuera en física, tendría que tener unidades, entonces, menos 30, así solito. Acuérdense que en matemáticas no hay unidades, en física sí. Entonces, como estamos hablando de puras mates, simplemente sería menos 30, ¿ok? Entonces, tenemos entonces el primer ejemplo de un producto punto, ¿vale? Obviamente, el producto punto, el producto punto tiene varias propiedades que se pueden probar, incluso ustedes las pueden probar, las voy a ser iguales, se las dejo de tarea, que son las propiedades que hereda de los números. Si ustedes multiplican, por ejemplo, un número por sí mismo, el 2 por el 2, simplemente sería 2 al cuadrado, ¿no? Lo mismo pasa con los vectores, nada más que aquí, el producto punto de un vector consigo mismo, es, acuérdense que es la magnitud de A, porque ya tiene que ser un número, y la magnitud es un número, no un vector. La magnitud de A al cuadrado. Las propiedades A, 2 y 3, es lo que ustedes conocen como el orden de los factores no altera el producto. Aquí está. Sería A por B, multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar B por A, da igual. Y la 3, ustedes pueden empezar con la suma, pueden simplemente decir B más C, y luego le multiplican A, o directamente hacer el producto y después que sumen, A por B más A por C, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Eso ya lo saben de los números, también heredan esas cosas el producto punto, con respecto a la multiplicación, ¿ok? Si ustedes tienen multiplicando un vector por un escalar, recuerden que M es un escalar, un número real, entonces M por A, y luego lo multiplicas en producto punto con B, recuerden que M por A sigue siendo vector, porque este era un escalar. Punto B, entonces es lo mismo que si ustedes hacen primero el producto punto, y después lo multiplican por el número, o A lo dejan aparte y hacen la multiplicación por el escalar, y luego le sacan el producto punto. Acuérdense que el producto punto es de vectores. La multiplicación ordinaria que ustedes conocen, esa le pertenece a los números. Por eso hay dos multiplicaciones que no hay que confundir, y esta es la del producto punto. Y obviamente el producto punto con el vector, acuérdense que es el vector cero, no es el cero que ustedes conocen. El vector cero tiene componente cero, cero, ¿vale? El vector cero es el producto punto que cualquier vector nos va a dar cero. Y esa propiedad es igual a la de los números ordinarios, en donde ustedes tienen que tres por, bueno, cualquier número, el siete, el que quieran, quinientos, lo multiplican por cero, y da cero, ¿no? Entonces, si se fijan, este cero de aquí de la izquierda es el vector, y este cero ya es el número, ¿no? Entonces, no confundan, porque es muy común que ustedes se confundan en eso, y en cursos más avanzados es muy penalizado que ustedes mezclen ceros de diferentes tipos, ¿no? Hay otro cero, por ejemplo, que es el de los conjuntos, y le llaman el conjunto vacío. Ese no es el cero de los números, es el conjunto vacío, el que no tiene elementos. Entonces, cada objeto en matemáticas tiene su propia cero, sus propias reglas del juego. Tienes que establecer bien las reglas del juego, porque estos son otros objetos, no tienen nada que ver con los números ordinarios. Teníamos que ver, y gracias a esta definición de producto, heredan muchas propiedades de los números que se parecen, o son iguales, a las que ustedes conocían de los números ordinarios, ¿no? Entonces, esta definición de producto nos va a servir porque muchas heredan, muchas propiedades, a excepción de la 4, que esa propiedad 4 no exista en los números, porque los números siempre son escalares, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero en el caso de la, tenemos que poner la multiplicación por un escalar, en el caso de los vectores. Ok, el ángulo, una de las cosas que nos va a servir mucho, el producto punto, es para definir el ángulo entre vectores. Si se acuerdan, en los vectores que estuvimos hablando, cada vector tenía un ángulo, pero con respecto a la horizontal o la vertical. Pero entre ellos no hemos visto si tienen ángulo o no, o si podemos hablar de un ángulo o no. Entonces, es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre el ángulo, el ángulo de la horizontal y B, pues es este de aquí, y el de A, con respecto a la horizontal, pues este grandote, ¿no? Pero entre ellos, ¿cuál sería el ángulo? No tenemos forma de saberlo con lo anterior que hemos visto. Entonces, lo que hacemos es simplemente, vamos a definir primero, tenemos dos vectores, los que quieran. Vamos a tomar esos dos, A y B, y vamos a representar, lo sabemos, ¿no? En plano coordenado, bla, bla, y tenemos las coordenadas, ¿no? El ángulo entre esos dos vectores, que es muy parecido a lo que hacían en geometría, ¿no? Cuando hacían el ángulo A o B, que sería el segmento, bueno, la coordenada A, O y B, esto va a ser la representación del ángulo entre estas dos rectas, que le llamamos vectores. Vamos a definirlo como sigue. Primero tenemos que tener que, el ángulo debe estar entre 0 y pi. Pi es 180, ¿vale? Entonces, el ángulo debe estar entre 0 y 180, si no, se va a repetir todo lo demás, ¿no? Todo lo demás se repite, porque estamos hablando entre dos vectores, no entre la horizontal, ¿ok? Vamos a decir que A y B son paralelos, si el ángulo entre ellos, el ángulo entre ellos es 0, o 180, o pi, pi o 180 es lo mismo, ¿no? Entonces, eso así definimos, a dos vectores son paralelos, si tienen el ángulo 0 entre ellos, o si hay un ángulo de 180, entre los dos. Y vamos a decir que A y B, la palabra ortogonal, se utiliza en vectores, y ustedes lo conocen como perpendicular. Eso ya lo sabían desde la primaria, ¿no? Cuando les decían geometría, que dos rectas son perpendiculares, cuando hay un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Dos vectores son perpendiculares, o este, o ortogonales, si su ángulo entre ellos es 90, o pi medios, pi medios es 90 grados, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, así se va a definir, entonces, no va a pasar el 180, pueden ser paralelos si es 0 o 180, o perpendiculares u ortogonales, si el ángulo entre ellos es 90. Eso ya lo saben desde la primaria, bueno, igual lo del pi, pi medios, ¿no? Pero saben definir lo paralelo, y definir lo perpendicular, ¿no? Entonces, eso es la definición, que utilizamos de la primaria, matemáticas de primaria, y lo que vamos a definir entonces, va a ser el ángulo entre dos vectores, utilizando lo que sabemos de vectores. Entonces, si el ángulo entre dos vectores AB, se puede calcular, bueno, si son vectores diferentes de 0, ¿no? Si no, no tendría chiste. Diferentes de 0, entonces, el coseno del ángulo es igual al producto punto de estos dos vectores entre la multiplicación de sus magnitudes. Acuérdense que ese simbolito es de magnitud, lo que miden los vectores, ¿no? También recuerden que para calcular la magnitud es pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes, es pitágoras, ¿no? Entonces, para encontrar el ángulo, no tienen más que despejar este, ¿no? Acuérdense ustedes en trigonometría, para despejar el ángulo, lo pasaban, la palabra coseno, o la función coseno, la pasaban de este lado, y pasaba como arco coseno. No sé si la enseñaban así en mate, pero en su calculadora aparece como coseno a la menos uno, ¿no? Así ustedes calculan el ángulo, el ángulo queda solito y ya lo pueden calcular recordando, recordando que la calculadora debe estar en la D, en su pantalla, ¿no? Quiere decir que está en grados, porque puede estar en radianes, que es lo que se utiliza en cálculo, los números reales, y esos radianes les va a dar otro número, entonces van a tener mala respuesta. Entonces, chequenlo bien en su calculadora, que tenga una D, o diga DEJ, D-E-G, ¿no? Depende la marca, depende la marca de su calculadora, van a obtener, este, cómo, cómo pasar de grados a radianes, eso ya es diferente, ¿no? Las Casio tienen una forma, las HP otras. Les recomiendo que si, que tenga una calculadora, porque luego las de la celular son medio chafitas. Este, si pueden tener una Casio, mejor, porque luego traen unas marcas bien raras, unas chinas de ahí, muy raras, ¿no? Entonces, es mejor la Casio de estándar, ¿no? Y que traiga estas cosenos, seno y tangente, más que suficiente, porque luego muchas veces en los exámenes, ahorita no, porque estamos en línea, pero cuando regresen al CCH, o ya cuando estén en facultad, no, regularmente no le dejan sacar calculadora en algunos exámenes, digo el celular, el celular, no los dejan sacar celular, entonces, tengan cuidado, porque entonces tienen que sacar su calculadora, y si usan la calculadora del celular, pues ya valió, porque no los dejaron celular, ¿no? Entonces, eso hay que preverlo, siempre deben tener una calculadora, una Casio, una Casio, debes tenerla, que tenga seno, coseno y tangente, cuando es más que suficiente, para, de aquí al que termine el CCH, ¿no? Ya si requieren otra, este, la universidad, bueno, ya sería otro gasto, pero de aquí en adelante, una Casio que tenga seno, coseno y tangente, es más que suficiente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, de cómo calcular, el producto, punto, y obviamente el ángulo, entre dos vectores, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el vector, cuatro coma menos tres, y el vector, uno coma dos, para hacer el producto, punto, no necesitamos la notación IJ, no hay ningún problema, vamos a estar brincando, digo, les digo que esto en vectores, hay que estar brincando, entre notaciones, ¿no? Pueden usar la de las coordenadas, pueden usar la IJ, pueden usar, o dibujos, ¿no? Aquí está el dibujo, entonces, la A es cuatro coma tres, entonces, el vector A es uno, cuatro, y tres negativo, ¿no? Va para abajo, y aquí está, ¿no? Y el B es uno coma dos, aquí está el uno, y aquí está el dos, Entonces, aquí llega el vector, entonces, ¿cómo se muestra? Entonces, determinar el ángulo, entre estos dos, entonces, vamos a hacer la operación, A punto B, la definición, y entre, multiplicar las magnitudes, ¿no? El producto punto de A y B, sería cuatro por una, aquí está, más, menos tres, por dos, aquí está, cuatro por una, cuatro, menos tres, por dos, es menos seis, con este se hace menos, entonces, sería cuatro menos seis, sería menos dos, ¿ok? Y abajo, es multiplicar las magnitudes, acuérdense que para sacar la magnitud, hay que elevar al cuadrado las componentes, sumarla, y sacarle raíz, entonces, sería elevar al cuadrado este, cuatro, dieciséis, más, porque el menos se va con el cuadrado, el tres al cuadrado es nueve, ¿no? Y en el otro sería, bueno, el cuadrado de uno, más el cuadrado de este, sería cuatro, y sacarle raíz, dieciséis, más nueve, es veinticinco, y la raíz de veinticinco, que yo sepa, es cinco, y en este caso, uno más cuatro, es raíz de cinco, yo lo dejé así, entonces queda, menos dos, entre cinco raíz de cinco, yo lo dejé así, porque, si uno empieza ahorita a aproximar, muchos de ustedes lo que van a hacer es aproximar, van a poner en su calculadora, y les va a dar un número, con, no sé cuál sea, la verdad no lo he hecho, les va a dar un número, con decimales, y van a aproximar, el problema de empezar a aproximar desde el principio, es que van a ir arrastrando, las aproximaciones, van a tener la aproximación, bueno, redondeo del redondeo, del redondeo del redondeo, y al final van a tener un número, completamente diferente al que se esperaba, entonces, yo siempre digo que hay que redondear, pero el resultado final, no desde ahorita, yo recomiendo desde ahorita, que si usted, como va a estar trabajando con ángulos, este, que no estén redondeando desde el principio, trabajen, esto lo vieron en MATE 1, ayer di una asesoría de MATE 1, y están viendo esto, ¿no? entonces, chequen sus cuadernos, chequen bien su, sus, todo esto, porque, lo van a requerir, es de MATE 1 esto, de hecho fue de MATE 1, y viene este tema, de los radicales, manejar radicales, lo que hice aquí, fue racionalizar, el denominador, racionalizar, chequen ese tema, si lo quieren dejar así, está bien, no hay ningún problema, pero déjenlo así, no lo aproximen, déjenlo así, ¿vale? por eso es importante, que tenga una buena calculadora, para que puedan meter, este número como está, porque si empiezan a meter, números aproximados, o redondeados, desde el principio, les va a cambiar el resultado, a veces muy fuerte, a veces no, a veces solamente son decimales, pero incluso, el redondeados del principio, puede causar que, cambien los dos enteros, y eso sí, ya está grave, bueno ya está medio grave, entonces, tengan cuidado, tengan cuidado, cuando vayan a meter esto, en la calculadora, este, que se pueda meter así como está, porque lo que van a tener que sacar, es el arcocoseno, de esta cosa, ¿no? entonces, si hay mucho arrastre, de mucha aproximación, a veces, a veces, no siempre, pero a veces pasa, de que cambia mucho, el resultado final, ¿no? entonces, tengan cuidado con eso, chequenlo, trabajen, si pueden trabajar así, con estos números, como está, está mejor, así, este es un número exacto, y ya hasta el final, se aproxima, pero desde el principio, es como sacarle la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, cuando les entregaran en inglés, ¿no? las copias, ya no sabían, no se veían nada, ¿no? Algo así pasa, algo así pasa, con los números, entonces, yo lo dejé así, arco, coseno, de esto, o coseno, la menos uno, en su calculadora, de menos dos raíz de cinco, entre veinticinco, ¿no? Ya sacan el valor, yo lo puse, aquí está la calculadora, esta es una HP, por cierto, este, y ya sale, precisamente aquí está el resultado, de cien punto treinta, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, fue directo, entonces, este número es casi exacto, aquí sí ya es el resultado final, y por lo tanto, ya se puede redondear, el resultado final siempre se puede redondear, en este caso, lo dejé hasta el segundo decimal, que sería cien punto treinta, y regularmente el cero, después del punto, no se pone, ¿no? Entonces sería cien punto tres, entonces el ángulo, entre estos dos vectores, va a ser precisamente una, no se le pone igual aquí, si se fijan, es una, como un igual, pero chiquito, como una, así como, olita, este, eso es, porque no es igual, estuvo, es una aproximación, ¿no? Entonces, o está redondeado, ¿no? Entonces, el ángulo es de cien punto tres grados, entre esos dos vectores, el ángulo es de cien punto tres, este lo vamos a usar mucho, para sacar ángulos entre fuerzas, por ejemplo, tienes una fuerza, y estás aplicando otra en sentido contrario, ¿cuál falsa gana? ¿no? Entonces, necesitamos el ángulo entre esas, para ver qué fuerza va a ganar, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan sacar ángulos entre vectores, cuando tienen las componentes, o tienen la forma hijota, es lo mismo, ¿no? Entonces, así se saca el ángulo con el producto punto. Hay otras formas, evidentemente, también con tangente se puede, pero te tienen que dar otros datos. Entonces, ¿cuál usan? Es como preguntarme si para quitar una tuerca hexagonal, ¿qué usan? ¿Una llave inglesa o una matraquita con su dado? Las dos son herramientas para hacer lo mismo, entonces, ambas quitan el tornillo o la tuerca. En este caso, también ambas, con tangentes, depende de los datos, o esta, sepan, sean sabios, y aprendan a utilizar la herramienta que les convenga más. Así se maneja la vida, con herramientas. Y para nosotros en física, las matemáticas es un lenguaje y también una herramienta, ¿no? Entonces, aprendan a usar la herramienta como mejor les sea útil, ¿no? Ok, tenemos otro ejemplo, tenemos otro ejemplo de, tenemos un vector A. Sí, sí, adelante. Del otro ejercicio que me ha puesto, lo que no entendí es de dónde sale la raíz de 16, 9 y 1 más 4. ¿De dónde salieron esos números? Ah, esa es la definición de magnitud, esa es la definición de magnitud. La magnitud de un vector es cuánto mide, su tamaño. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Viene aquí adelante, vamos a regresar. Regresamos, vectores especiales, pa, 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 multiplicación por un escalar, aquí está, ¿no? Magnitud, ahí está. La magnitud de un vector, se denota con esas dos rayitas, como lo veía allá, y simplemente va a ser el cuadrado de la primera, componente, más el cuadrado de la segunda componente, la sumas, y con la raíz cuadrada, ¿no? Ok, y aquí sale. Ahora, exactamente porque es así la definición, esto es Pitágoras, esto es Pitágoras, ya con la definición de, el triángulo rectángulo, que vimos con la notación de IJ, sabes, que está sacando Pitágoras, vamos a, aquí, componente y ángulos, vamos a ver, acá está, J, aquí está, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, si tú quieres saber cuánto mide este vector, es lo mismo que saber cuánto mide la hipotenusa de un triángulo, entonces lo que haces, es, acuérdate que Pitágoras es C cuadrada, igual a A cuadrada, el cuadrado de la suma, el cuadrado de los catetos, ¿no? Entonces, eso lo vieron en trigonometría, entonces para saber el valor de la hipotenusa, despejas el cuadrado de la hipotenusa, y te va a quedar la raíz, y te va a quedar la raíz, de la suma del cuadrado de los catetos, de ahí sale, esa raíz, y ahora vamos a ver el ejercicio, chin, 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 ahí está, entonces, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuánto mide el vector A? Que sería este, ¿cuánto mide? Sería sacar el cuadrado de este, 4, 16, y el cuadrado de 3, que es 9, nuevamente el menos 3, menos 3 se hace positivo, y te queda más 9, y la segunda magnitud, que sería la de B, ¿cuánto mide este? Sería la magnitud, sería el cuadrado de 1, que es 1, y el cuadrado de 2, que es 4, entonces, sería multiplicar esta raíz por esta raíz, 16 más 9, te da 25, raíz de 25, pero la raíz de 25, sí existe, bueno, es exacta, y es 5, pero la raíz de 4 más 1, es igual a la raíz de 5, no es exacta, entonces, hay que tener cuidado, cuando no les salgan raíces exactas, traten de no convertirlo a decimales, porque si no, a veces, va a pasar la aproximación que les digo, ¿no? Entonces, de ahí sale, porque aquí estas dos magnitudes, es cuánto mide A, y lo multiplicas por cuánto mide B, de ahí sale, ¿ok? Sí, profe, gracias. Yo tengo otra duda, profe. Adelante, Omar. ¿De dónde sale el 25? Porque en la raíz cuadrada de antes, pues la, sacó la raíz, ¿no? Y después subió en la raíz cuadrada de 5, la subió arriba con el menos 2. Eso se lo voy a dejar, eso se lo voy a dejar de tarea, porque es de mate 1, y se llama racionalizar el denominador. Y se los dejo, ¿por qué? Porque ayer alguien me pidió asesoría, está llevando el PAE de mate 1, y me preguntaba, están viendo racionalizar, racionalizar el denominador. Entonces, chequen sus cuadernos de mate 1, porque sí se vio, ¿no? Entonces, chequen, seguramente lo vieron. Si de plano no lo vieron, lo vemos el lunes, este, el lunes, no, el martes, perdón. Y para que ustedes sepan cómo se racionaliza, eso se racionaliza, se multiplica por un 1 adecuado, y será raíz de 5 por raíz, entre raíz de 5. Pero eso es de mate 1, ¿no? Entonces, si de plano se pierde, pero no importa, yo lo racionalicé, porque es una costumbre, una, y porque es más práctico. Este, ya lo traigo así de racionalizarla, ya lo traigo así como en el software, pero si ustedes lo quieren dejar así, lo quieren dejar así, tampoco es tan grave, ¿no? Pero lo que pasa es que trabajar con los, el denominador, con el raíz abajo, es un relajo. Entonces, es mejor subirlo. Pero si a ustedes les hace mucho ruido eso de mate 1, que ni se acuerdan que lo vieron, por lo que veo, este, chequenlo, chequenlo, este, déjenlo así, no pasa nada. Si ustedes meten este número aquí, y le sacan arco coseno, también les va a dar 100.30, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Hay cosas de álgebra que yo hago, que, que ya lo hago en automático, como racionalizar, ¿no? No me gustan que estén en el, denominador, los, los, los raíces, es, es horrible, no se puede trabajar. Ok, eh, yo profesor, yo me perdí desde ayer, ¿en qué te perdiste, Viri? Este, si ha sido muy rápido, ¿eh? No te preocupes, esto es, acuérdense cuál es la técnica aquí, primero les, les aviento, así como que los aviento a la fosa, ¿no? Este, presentándole todo, y poco a poco durante las clases, durante, veamos, ¿por qué te das mate? Entonces, vamos a ir usando esto, poco a poco, vamos, van a ir, porque van a salir la ley de Newton. Entonces, este, esto, lo único que estamos haciendo es encontrando ángulos entre los dos vectores, nada más, ¿ok? ¿Y en qué punto te perdiste, Viri? Me perdí desde vectores especiales. ¡Oh! Los del IJ, ¿no? Eso sí es bien importante, porque los vamos a estar usando con Newton, ¿no? Entonces, es una notación nada más, ¿eh? Es, pero ¿sabe por qué es muy importante tener esta notación de 4IJ? Porque el álgebra que ustedes conocen de X más Y, 4X más 3Y, es lo mismo, pueden tratar a IJ como, este, como las ecuaciones que ustedes conocen de XY, nada más cambian, acuérdense que la I siempre va a ser X, y la J va a ser Y. ¿Por qué no usamos XY? Porque eso le pertenece al álgebra, y estos son vectores, todos los dejamos con IJ, pero si lo quieren ver así, cuando ustedes le ponen IJ a los vectores, están, se puede hacer el álgebra exactamente igual que ustedes lo conocían, con X y con Y, sumando términos semejantes, resolviendo ecuaciones, todo lo que se aprendieron en mates, se aplica aquí en IJ, por eso pusimos esa notación, y usar la notación de estas con el, con el, los corchetitos raros, es muy platoso, no se puede, entonces, para nuestro propósito, las leyes de Newton las podemos expresar, cuando salgan, en esta notación, y si vean a la I como la X, y la J como la Y, y todo lo que saben de X más Y, todo, se aplica aquí, y eso es lo padre, entonces, por eso, por eso cambié esa notación, este vector, se puede expresar el A también como 4,6, y B como 3,7, pero es así, eso trabajar el álgebra con eso es más complicado, si se puede, pero ustedes no están acostumbrados a hacerlo así, y es más latoso estar jalando los corchetitos esos, y sumando, y luego, y aparte con la notación, es muy complicado, sacar ángulos con la notación de corchetitos, es más fácil así, entonces vamos a estar trabajando, vamos a usar más esta notación, y véanlo así, véanlo como que IJ es como la X y la Y, nada más que se pone IJ porque son vectores, entonces, si no mezclar, recuerden que la X y la Y le pertenece a los números, y la IJ le pertenece a los vectores, pero todo lo que saben cómo usarlo, por ejemplo, el sistema de ecuaciones, que era 4X más 3Y igual al 4, y abajo le ponían 3X menos Y igual a 0, y tenían que resolver ese sistema, ya es igual aquí, porque la Y es equivalente a la X, y la J es equivalente a la Y, todo lo que aprendieron de suma y resta, sustitución y todo eso, aplica aquí, entonces, por eso lo estamos haciendo, vale, entonces, este, si es muy rápido, lo sé, pero necesitamos verlo rápido, y no, si no, acuérdense que tenemos esta, esta cuestión de que tenemos, que si nos vamos en las puras mates, pues nunca vamos a acabar, Entonces, sería muy interesante, verlo rápido, la técnica es esta, verlo rápido, no se acaba el tema, evidentemente lo vamos a estar usando, y que ustedes estén recordando, ah, mire, esto salió de acá, esto sale de acá, no es mágico, no lo sacamos de la magia, es, tiene un origen y es de los vectores, cuando veamos las leyes de Newton, por eso lo estoy presentando así, ok, ok, profesor, si no se espanten de que ya acabó el tema, ya se acabó, esto es nada más, es la anotación que vamos a estar usando, para las leyes de Newton, porque si recuerdan, no sé, algunos de los tazas lo han visto, las leyes de Newton llevan fuerzas, y las fuerzas son vectores, para resolver fuerzas aplicadas a cuerpos, necesitamos notación vectorial, y ya no es arriba y abajo, como vimos al principio, al principio, al principio los vectores nada más eran vertical y horizontal, sin ángulo, entonces, pues no había problema, pero la vida no es así, la vida hay ángulo, entonces, pues tenemos que incluir, esta anotación, para poder trabajar los vectores, bueno, las leyes de Newton, si no, no se puede, vale, entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplito, y este, rápidamente, entonces, no les digo que esta, ah, ya la subí, chequen en el Teams, chequen, ya está en el Teams, es el, 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 el problemito, bueno, estas diapositivas, yo les recomendaría que las imprimieran, también viene en el Cerway, en el libro que les subí, por si a lo mejor Cerway trae otros detalles, que ustedes no entienden conmigo, pueden llevar este libro, ¿no? Entonces, pero estas son, está como resumido todo, ¿no? El Cerway es un capítulo completo, aquí es una Amazon 45 hojitas, entonces, téngalas a la mano, para que vean de dónde van a salir las leyes de Newton, bueno, no salen de aquí, sino las matemáticas que se usan, ¿no? Ok, vamos a tomar el vector a, un medio i, menos 3j, recuerden que notación de componentes es un medio coma menos 3, y en b, sería menos 2i, más 12j, que en componentes sería 2 coma 12, menos 2 coma 12, perdón, determinar los vectores son, determinar si los vectores son paralelos, ¿qué quiere decir esto? Hay que hacer el producto punto, y dividirlo entre la multiplicación de las magnitudes, y al final nos tiene que quedar, o 0, o 180, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver primero las operaciones, ¿no? El producto punto de A por B, sería un medio, por menos 2, aquí está, más, menos 3, por 12, ¿no? Aquí está, entonces, un medio, por menos 2, eso nos da, menos 1, ¿no? Eso nos da menos 1, y en el caso de menos 3 por 12, sería, no me aprendí bien la tabla de, aún siendo, este, castigado en la primaria, pero que yo recuerde 12 por 1, 12 por 2, 24, 36, ¿no? Sería 3 por 2 es 36 negativo, menos 36, entonces sería menos 1, menos 36, ¿ok? Entonces, ya eso, menos 37, perdón, menos 36, menos 1 es menos 37, y luego abajo las magnitudes, quedaría la raíz cuadrada, del cuadrado del primero, que sería 1, el cuadrado de 1 es 1, y el cuadrado de 2 es 4, un cuarto, más el cuadrado del segundo componente, 3 por 3 es 9, y aquí está, y el otro quedaría el cuadrado del primero, que sería 2, y el cuadrado de 12, que es 144, aquí sería la raíz, de 144, más 4, eso es 148, la raíz de 148, y el otro, ahí lo hacen, ustedes ya saben, ya no estamos en la primaria, lo pueden hacer directamente, ahí sirve que refresca la memoria, mate 1, todo esto lo hicieron en mate 1, entonces, eso les va a dar 37, eso les da 37, entonces, menos 37, arriba, entre 37 abajo, les va a dar menos 1, el signo se queda, porque es más por menos, bueno, menos entre más es menos, todo esto es algebrita de mate 1, y tenemos, esto es apenas, el coseno del ángulo es igual a menos 1, tenemos que sacar el arco coseno, entonces, sería el arco coseno de menos 1, si quieren, si los que tengan una calculadora a la mano, lo pueden hacer, el arco coseno de menos 1, les va a dar 180, este, nos chequenlo, si les da otro número, tienen que cambiarlo a grados, porque tiene que estar en grados, entonces les va a dar 180, como sabíamos, que los vectores paralelos, tienen que tener ángulos 0, 180, y aquí salió 180, o pi es lo mismo, este, los vectores, evidentemente estos dos, son paralelos, son paralelos entre sí, tiene un ángulo entre ellos, de 180, sí, eh, yo no entiendo muy bien lo de pi, yo no entiendo lo que, es nada más, tómalo como que pi es 180, es lo mismo, es como decir, hello y hola, puedes decirlo como quieras, este, o li, no, son tres formas de decir hola, este, pi y 180, es lo mismo, vale, exactamente lo mismo, y es que lo pongo como pi, porque hay calculadoras, que ustedes tienen bien así, bien avanzadas, que les va a entregar pi, no, entonces, este, pi es 180 en grados, no, eso vale en grados, pi, vale, entonces, eh, si no entiendes, pues nada más tómalo como que uno está en otro idioma, no, es hello en alemán, este, bonjour, no, en francés, no, nada más está en otro idioma, pero pi y 180 exactamente lo mismo. Maestra, entonces, para que sepamos que son ángulos paralelos, nos tiene que salir siempre 180? Sí, o cero, también acuérdense que cero, dos, aquí dicen, mira, por definición son paralelos, si el ángulo es cero, o pi o 180 es lo mismo, ¿no? Solo con eso los resultados sabemos que son paralelos. Solamente con eso y los demás ya no son paralelos, ¿no? Tienen, están como chuequitos, ¿no? Acuérdense que algo paralelo es que está completamente, son así entre los dos, ¿no? Paralelos, ¿no? De la primaria, ¿no? Algo es paralelo, dos lías paralelas, ¿no? Como las vías del tren son paralelas, ¿no? ¿Vale? Entonces, así son, 180, ¿ok? Si le sale 180, hay calculadoras que ponen pi, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Uno es hello y el otro es hola, ¿no? O este, o adiós, ¿no? En español, si es adiós, lo puedes decir en inglés bye, ¿no? O este, o en italiano, chao, ¿no? O en este, o en francés, arregois, ¿no? O en alemán, au bide sean, ¿no? Es lo mismo, todo es una forma de despedirse, ¿no? Entonces, este, pi, y es en números reales, es pi, y o 180 es exactamente lo mismo. Muchas de sus calculadoras les va a dar 180, ¿no? Pues eso ya sabemos que el, vectores entonces son paralelos, vectores paralelos, ¿ok? Y, bueno, 180 o 0, ¿sabes? Ok, ahora vamos a ver si los vectores son ortogonales, ¿no? Ortogonal es lo mismo que perpendicular, o sea, yo sé que ustedes están, no están, como que el lenguaje no se les da mucho, ¿no? Entonces, siempre se confunden, les cambian las palabras y se les olvida todo. Entonces, ortogonal se utiliza en vectores, y en geometría se dice perpendicular. ¿Por qué cambian las palabras cuando cambiamos a vectores? Para no mezclar, para no mezclar, recordando que los vectores es una, los objetos son unas cosas, y los números son otras. Entonces, por eso se cambian las palabras, ¿no? Por eso lo hicieron así. Ok, cuando dos vectores son ortogonales, para no ser todo este relajo de coseno y arcoseno, lo único que tienen que checar, para ver si dos vectores son perpendiculares, que tienen un ángulo de 90 grados, basta con que su producto punto sea cero. Si su producto punto es cero, su multiplicación es cero, automáticamente sabes que los vectores entre ellos tienen un ángulo de 90 grados, automáticamente. No necesitas hacer todo eso de coseno, hay que dividirlo entre las magnitudes, nada. Una vez que con el producto punto salga cero, ya sabes que son perpendiculares u ortogonales. Tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, vamos a ver si estos dos vectores, los vectores estándar, IJ, que son los vectores que estamos usando, son perpendiculares. Debería ser que sí, Así los definimos. Y si estos dos vectores son perpendiculares, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces sabemos por definición que el IJ tiene componentes 1,0 y 0,1. Si le sacamos su producto punto, uno por cero, aquí está, y cero por uno, más cero por uno, uno por cero es cero, cero por uno es cero, como están sumando, cero más cero, por lo tanto, son perpendiculares entre sí. Tienen un ángulo de 90 grados entre el IJ, y el vector I, y el vector J. Y ya acabaron. No hay que hacer más. ¿Vale? Y estos dos vectores, estos, vamos a ver si son perpendiculares, hacemos su producto punto. 2 por 6, más 3 por menos 4. 2 por 6, que da 12, y 3 por menos 4, es más por menos da menos, 3 por 4, 12 negativo, 12 menos 12, da cero. Por lo tanto, tanto el vector I con J son perpendiculares, como estos dos vectores, este tiene un ángulo de 90 grados entre ellos, y estos también, y ya acabaron. Entonces, para eso sirve el producto punto también, para encontrar ángulos, y en un futuro nos va a servir para definir la energía. Entonces, por medio del trabajo, que es fuerza por distancia, o el producto punto de F, la F fuerza, punto, la distancia como vector, y ya acabaron. Entonces, eso es todo lo que vamos a utilizar, eso es todo lo que vamos a usar de vectores, no vamos a usar más. Es toda una materia, es todo un tema, los vectores, los que vayan a actuaría, les digo, esas de muchas matemáticas, economía también, los que vayan a economía, los que vayan a actuaría, finanzas, toda esa parte, de bancos y todo eso, ya van a álgebra lineal. Los de MAC, ya van a álgebra lineal. Entonces, van a ver todo esto. Los de biología, todas las ciencias ven vectores, tal cual, como está aquí, como lo estoy presentando con flechitas. Y los arquitectos, los de dibujo, la gente de diseño, toda esa parte que son artístico, eso lo van a usar mucho las vectores como flechas. Entonces, para que no crean que nada más les damos lata en física, más bien los físicos son los primeros que necesitamos usarles, pero en general, y lo van a ver en muchas materias, los que van a llevar estadística fuerte, los economistas, sobre todo la gente de economía, requieren ya en inferencia, estadística, vectores. Entonces, van a llevar álgebra lineal para entender esa estadística. No se preocupen, el CCH, nada más lo vemos los físicos, bueno, la física, ¿no? Ya después, en la facultad, va a resurgir otra vez este tema. Entonces, para que no se les olvide, en algún, no les pase como ahorita en Mate 1, ¿no? Que hace un año llevaron Mate 1, y ya no se acuerdan que racionalizaron, o si lo hicieron, no se acuerdan. Entonces, para que va a pasar un año, para que vuelvan a ver vectores, pues al menos no se les olvide que lo vieron, ¿no? Supongo que tienen muchas dudas, ¿no? Entonces, no se preocupen. Este va a ser el lenguaje que vamos a usar para las leyes de Newton. Entonces, constantemente, con las leyes de Newton va a salir esto. Entonces, espérense tantito, a que estemos trabajando las leyes de Newton, para que salgan las dudas, ahora sí, de cómo trabajar esto. De todos modos, cada que yo presente las leyes de Newton, algún problemita, voy a abrir estas diapositivas, para que surgen dudas de operaciones, entre vectores, volvamos a ver en estas diapositivas, de dónde sale, eso que estamos haciendo en Newton. ¿Ok? Entonces, este, no sé, alguna pregunta, duda rápida, cuestionamiento, queja, ¿cómo le dicen? Este, desahogo, ¿no? ¿Alguien? Perfecto, aquí por Eugenio, me cambian, me hacen trabajar menos, y eso me agrada mucho a ustedes. Este, así puedo trabajar menos, y dedicarme a otras cosas, porque ustedes no tienen dudas, y eso es bueno. Ok, eso lo hace que los quiera más, este, ok, ok, chavos, entonces, bueno, este, que yo al rato a las seis, tengo una, tengo un en vivo, tengo que ahí impulso, ahí me ven, o en mi página lo pongo, este, voy a hacer una, como plática, una charla, sobre experimentos de física, y si quieren verlo, si tienen tiempo, están invitados, y si no tienen tiempo, o no quieren verme, o les caigo mal, pues también no lo vean, este, la cosa es que están invitados todos, ¿Ok? No le pido un saludo, porque se le olvida. Sí, verdad, es que estoy como sonidero, ya no, no veo los saludos, por eso, por eso pusimos a una moderadora, a una decán, para que ella sea la que esté leyendo, ¿no? Porque no nos da chance de leer siempre, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ya la, ya, ya está, y bueno, sí, ahora sí, les prometo que los que me manden saludos de mis grupos, sí, les mando saludos, y este, ya, no se me va a olvidar, perdón, y los que no pueden verme, no quieran verme, nos vemos el fin de semana, digo el fin de semana, toda la coma, nos vemos, que tengan buen fin de semana, y nos vemos hasta el martes, ¿ok? Vamos ya a empezar con las leyes de Newton, con todo el poder, entonces les recomiendo, jóvenes, que estuvieran de mate uno, mate uno, por favor, este, si no, se van a perder, ¿no? Y yo luego no respondo, ¿no? Este, ok, se pierdan nada más en la física, no las mates. Profe, sí, yo pensé que íbamos a ver Bob Esponja, Bob Esponja, pero, este, Netflix, ¿no? Eso es en Netflix, pero yo pensé que la íbamos a ver ahorita en la clase, este, no, esto es una clase de una hora, ¿no? Aparte, yo no soy tu cine, ¿no? Tú paga tu entrada, ¿no? Yo qué, ¿no? Para todos, para todos, para las que no las pueda ver, pues se la enseñemos. Ah, que exigentes, Ah, si les voy a decir, saquen ocho a todos, ¿no? Así, ¿no? Así que padre, ¿no? Y no tengo Netflix, profe. Pues no es problema mío. Si usted pone ocho a todos ya con eso. Si ustedes sacaran, hubieran sacado ocho en el examen, ¿no? Igual se las pongo, hay premios, pero, pues, reprueban todos, ¿no? Cuando les pregunto, nadie habla, pero para exigir de Bob Sponja, ahí sí hasta abren el micrófono y le suben el volumen, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí sí. Dale, jóvenes, pues ahí se ven, ahí si paguen Netflix o comen una tarjeta, yo no soy su papá, yo no tengo, no es mi problema que no tengan Netflix, ¿no? Este, consíganselo ustedes, ¿no? Este, pero, pero, si se hubieran portado bien, buen examen, ahí sí, órale, va. Les invito, es Netflix, ¿no? A Marta en línea no se puede ver, porque hay un lag muy feo cuando pone uno películas, lo he intentado, es feo, pero bueno, consíganselo su Netflix, ya no es problema mío, mi único problema es que ustedes aprendan física, y si no aprenden, pues ni modo, ¿ok? Sí, profesor. Cuídense mucho, los quiero. Igualmente. Hasta luego. Adiós, profe. Cuídense. Gracias. Gracias.